Emigrar a otro país es una aventura donde tenemos que llenarnos de valentía para construir una nueva vida, en una nueva ciudad, en un nuevo país, probablemente desconocido. Este mes cumplo cinco años de vivir en España y a veces no lo puedo creer. Este lugar me ha dejado tantos aprendizajes, alegrías y crecimiento más allá de las sombras. Sin embargo, hoy llegó el momento. Sí, llegó el momento de compartir esto. Quiero emigrar a otro país. ¿Por dónde empiezo? Si estás viendo este video es porque probablemente te interesa saber esto. Quiero emigrar a otro país. Es una frase que últimamente la he escuchado mucho desde Ecuador y sí, sé que no solamente pasa en mi país. Y ya que yo tengo aquí cinco años, que para mí es mucho y a la vez poco, no sabría cómo describirlo. Llegó el momento de compartir esto, porque sería egoísta de mi parte no compartírtelo. Y es que hoy te voy a dar consejos potentes, consejos que te van a servir, que en su momento yo no tenía en cuenta a todos y que me hubiera encantado escucharlos. Así que este video te encantará. Este video es estilo podcast, así que tú ponte cómodo, ponte cómoda, relájate. De hecho, no necesitas ni verme, simplemente escuchar. Porque el primer consejo que te quiero dar es que apenas llegues a ese nuevo país, en este caso, bueno, yo llegué a España, esto me pasó a mí, no me enfoqué en crear al principio una red de apoyo y luego me di cuenta de lo importante que es. Por eso yo te digo a ti, si acabas de emigrar, si vas a hacerlo, cuando llegues, enfócate en crear una nueva red de apoyo, de contactos, ya sea para temas laborales, ya sea para tener nuevas amistades o para simplemente tener esa red que en cualquier momento te puede aportar. Y no hay excusas para no hacerlo, porque créeme que esto te trae beneficios tanto personal como profesionalmente. Así tú vengas con tu pareja, vengas con tu familia, vengas con quien vengas, crea tu red de apoyo. Y si vienes solo o sola, pues con mucha más razón. El siguiente consejo que te doy es que traigas ahorros planificados. No los traigas por traer. Mira, así tú traigas aquí 6.000 euros, 7.000, 8.000, 10.000. Si tú no los planificas, créeme que aquí por lo menos en España, en Europa, dependiendo al país al que vayas, mira, el dinero se va así. O sea, aquí por ejemplo en España, 1.000 euros no es como wow, como en Ecuador. No, 1.000 euros no es diferente acá las cosas, por lo menos el alquiler, cosas así cuestan. Y no solo por eso, también te lo digo porque tú puedes llegar y puede que consigas un trabajo a los 15 días al mes, como puede que no lo consigas tan rápido y te tardes meses. Y esto te lo digo porque lo he vivido, porque lo he visto en muchas personas. Y realmente no hay esa seguridad a menos que tú vengas de tu país y ya tengas un contacto que te enganche, que te enchufe, como dicen acá, o ya vengas con un contrato de trabajo. Entonces, para no pasar penurias, sí te diría que traigas ahorros. No te puedo decir una cantidad exacta porque esto va a depender mucho del lugar a donde vayas a llegar, de si vienes solo o de pronto tienes hijos o vienes con tu pareja, va a depender mucho de varios factores. Pero en internet y aquí en YouTube hay mucha información. De hecho, en mi canal la tienes, si sobre todo vienes a España, claro. Y con esto vendrás más tranquilo, vendrás más tranquila. Siguiente punto, porque no nos olvidemos que también somos humanos. No solo somos máquinas, no solo somos personas que vamos a emigrar, a trabajar, a hacer cosas nuevas, ¿no? También hay que tomar en cuenta lo que somos por dentro, de cómo nos sentimos. Y yo te diría que trabajes en ti, que aprecies el proceso, el proceso de todo. El simple hecho de tener una nueva rutina, esa nueva adaptación. Aprecia el proceso, porque si tú emigras y solo te enfocas en el resultado, en la meta, en lo que quieras conseguir, no vas a disfrutar ese camino. Y ese camino puede estar lleno de muchos altos y bajos. Que de hecho, estoy segura que va a ser así porque ya la vida misma no es lineal. O sea, la vida no siempre está así, ¿no? Podemos estar así, otro día así, así. Entonces, ahora imagínate emigrar a un nuevo país. Es muy importante que podamos abrir nuestra mente, recibir ese proceso, ese camino como venga, aprender de los altos, de los bajos, de esos momentos incómodos. Porque a día de hoy yo puedo decir que después de cinco años de vivir en España, aunque ha habido muchos momentos que me han hecho llorar, que me han llenado de incertidumbre, de miedo, de tristeza, a día de hoy puedo decir, ¡guau! Si no hubiera sido por todo eso, yo no hubiera crecido tanto en estos años. Porque emigrar sí te hace crecer, si tú lo quieres así, si tú te enfocas en eso y tienes una perspectiva diferente de las cosas que te van pasando. Así que ya sabes, celebra las metas, los resultados, los logros, pero también aprende a apreciar el proceso, el camino, porque esto va a hacer que todo sea más llevadero y te va a hacer crecer. Otro consejo que te daré es que te intereses por el idioma del país a donde vayas. Por ejemplo, acá en España existen varios idiomas aparte del español, por si no lo sabías. O sea, aquí está el gallego, el catalán, el valenciano, el euskera. Bueno, hay varios. Todo depende de la comunidad a donde vayas. Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, en la comunidad de Cataluña, y aquí se habla catalán. Y sí, sí se habla bastante catalán, sobre todo en las ciudades más pequeñas. Aquí en Barcelona, bueno, todo está como muy... Hay como mucha diversidad, se habla así bastante español. Pero de pronto si vas a conseguir un trabajo, por ejemplo, en atención al cliente, pues mira, como mínimo creo que debes saber el básico o entender. Entonces sí es importante que tengas esa predisposición de aprender, de adaptarte. Te abrirá más puertas también, obviamente. Y pues si convives con personas nativas, mira, también de alguna u otra forma te integras más. Siguiente consejo que te voy a dar, y es que apenas llegues a ese país, en este caso, por ejemplo, si llegas a España, mira, ponte pilas, como decimos en Ecuador, ponte mosca con los trámites. Entonces, porque sí hay muchas cosas que hacer, como abrir una cuenta, empadronarte y más. Que si te interesa que haga un video sobre esto, lo estaré haciendo si me dejas aquí un comentario y me dices, sí, quiero saber los trámites que hay que hacer apenas llegue a España. Y yo lo estaré haciendo, te lo prometo. Pero sí, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque los trámites aquí, en España, sí tengo que confesarte que a veces pueden tardarse dependiendo de, por ejemplo, si vienes a solicitar el NIE, pues mira, tú dices, ay, sí, me va a salir en dos meses. No, yo llegué aquí y yo dije, ah, ok, me va a salir en tres meses. No, se tardó más, porque suele pasar, porque aquí a veces las cosas sí se atrasan un poquito si nos referimos a temas, pues, burocráticos, de papeleos y todo esto. Así que apenas llegues, haz todo eso. Ya un shot por cada vez que digo lo mismo. Pero bueno, ya lo sabes. Entonces, prepárate para la búsqueda de empleo. Trabaja en ti, en tu seguridad. Créeme que a veces la experiencia no lo es todo. Es muy importante, eso sí. Pero también lo que proyectas. Cómo tú te vas a presentar en una entrevista. Cómo te vas a vestir, cómo vas a hablar. No importa el trabajo que sea. Eso influye mucho. 100% comprobado. También te doy una buena recomendación. Y es que si, por ejemplo, estás buscando un trabajo en oficina, en alguna rama como el marketing o administración, cosas así, yo te diría, trata de conectar directamente con la empresa. No, porque son trabajos que quizás tienen como más filtro. Así, por ejemplo, no sé, vas a una tienda en atención al cliente, en la temporada de verano, que probablemente es algo que te salga más rápido, ¿no? En general, yo creo que, a ver, sin importar el trabajo, prepárate. Prepárate, ten seguridad cuando te presentes a la entrevista. En internet hay muchos tips sobre esto. Prepara un buen currículum. Y conecta directamente con la empresa, por ejemplo, a través de LinkedIn. O no solamente busques en las aplicaciones de búsqueda de empleo, sino también puedes buscar el correo. Las empresas suelen tener en la web, suelen tener un correo. De hecho, suelen tener un correo especial para recibir nuevos candidatos. Cuando hay vacantes abiertas. Entonces, tú tienes que hacer pilas. Tú tienes que buscar ese correo de cualquier forma, conectar por LinkedIn, presentarte a través de un correo personalizado. Y mira, por ahí vas ganando puntos. También hay algo nuevo que se toma mucho en cuenta, dependiendo también a qué apliques. Y es el video currículum, ¿no? Que, aparte de enviar tu currículum en hoja de toda la vida, pues haces un video presentándote. Porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros sacamos como nuestra esencia, nos presentamos, al final la otra persona también conecta más contigo. Entonces, bueno, por ahí te doy mis tips y mis ideas para que lo tomes en cuenta, porque sé que te servirán. Y este consejo va un poco vinculado con lo anterior. No sientas que las empresas te hacen un favor. Y esta frase la saqué de la última entrevista del podcast que tuve con Erika. Si lo viste, pues mira, chéverísimo, porque estuvo fenomenal. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, a veces cuando emigramos, sentimos que las empresas nos hacen un favor al contratarnos. Y yo creo que es súper importante ser humildes, ser agradecidos, siempre hay que ser agradecidos, dar lo mejor. Pero si sentimos que la empresa nos está haciendo un favor, ¿qué va a pasar? Que no nos vamos a valorar lo suficiente, ¿no? Vamos a pensar que nosotros necesitamos ese trabajo. Cuando las empresas también necesitan de nosotros. O sea, yo sé que somos un número más en las empresas. Pero el hecho de dejar de sentir que las empresas te hacen un favor, te da más seguridad. ¿Y eso qué hace? Que abras más tu mente y que puedas darte cuenta que después de un tiempo determinado, estando en un lugar, puedes ver más allá. Porque tienes más seguridad en ti. Entonces, ojo con eso. Siguiente consejo y muy, muy importante. En esta nueva era, donde estamos llenos de información, en las redes sociales, esto tiene un arma de doble filo. Porque tú puedes emigrar, encontrar mucha información valiosa, puedes estudiar gratis, puedes hacer cursos. Pero al mismo tiempo, cuando emigramos, podemos llegar a compararnos. Que es totalmente humano compararnos. Si ves a otras personas que han emigrado y que tal vez están logrando algo que tú todavía no tienes, tienes que entender que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene su ritmo. Y esa comparación que haces, que puedes llegar a hacer, transfórmala en inspiración, en pensar, mira, si esa persona que ha emigrado está logrando esto, es porque yo también puedo. Y tal vez yo me tarde más o tal vez yo vaya a mi ritmo. Pero es que sí. O sea, cada camino es diferente. Y eso tenemos que entenderlo. Y creo que lo importante es ser conscientes de eso para que cuando nos lleguemos a comparar, pues mira, decir, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Me voy a comparar para hundirme o me voy a inspirar? ¿Qué me puede faltar a mí para no hacerlo? Y si me falta algo, pues mira, busco algo para hacerlo, me muevo. Otra cosa que te quiero aconsejar es que apenas llegues a ese país, contrates un seguro médico que puede ser privado si está en tus posibilidades. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy no he contratado uno. Si en algún momento lo hago o te puedo recomendar alguno, pues lo haré, obviamente. Pero sí, puedes contratar un seguro privado en el caso de que necesites un control permanente, constante, que creo que te puede funcionar mejor que el público. Y aquí, pues, la salud pública sí funciona bien, pero hay cosas que quizás se pueden tardar más. Entonces, todo depende de... Yo te diría, si te conviene contratar un seguro privado, hazlo. O si no, apenas llegues, infórmate sobre cómo funciona aquí la sanidad. Porque tú no sabes si llegando, mira, te va a dar un trancazo, te va a dar una gripe, te da una fiebre, lo que sea. Tú o ya estás informado o informada o tienes tu seguro. Y eso no es menos importante porque tú apenas llegues, en este caso, si hablamos de España, tú apenas llegues aquí o si llevas poco tiempo, yo te diría, infórmate sobre el estilo de vida, sobre la cultura del país, sobre la gastronomía, sobre qué hace aquí la gente, qué come, cómo ve la vida o cómo ve la vida de las personas que han emigrado y se hacen videos como yo, por ejemplo. Hay tanto contenido. ¿Por qué? Porque esto te ayudará a empaparte del tema, a recoger lo que te sirve. Quizás no todo lo que ves te sirve, pero algo se te quedará y esto te va a ayudar a adaptarte mejor, a informarte, incluso entretenerte y a eso, a llevar el proceso mejor y a sentirte también en compañía mientras estás aquí en tu proceso de adaptación. Así que bueno, aquí en mi canal por lo menos tienes bastante contenido para disfrutar sobre mis experiencias en España. También tengo alguna que otra entrevista para que veas las experiencias de otras personas. Y bueno, si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos. Porque mira, se viene algo. Se viene algo en mi vida que tengo que contarte. Ok, me fui por las ramas. Este es el último consejo que te voy a dar. Mira las posibilidades. Si te conviene mejor ir a una ciudad como Barcelona, como Madrid, como Valencia, o sea, ciudades grandes o si te conviene más irte a una ciudad pequeña o a un pueblito. Porque no es lo mismo vivir en una ciudad, por ejemplo, como Barcelona a irte a sus alrededores. Primero, varían los precios, por ejemplo, del alquiler. Bueno, la comida, si compras en un supermercado o no, porque es a nivel nacional, pero del alquiler. También puedes ver el tema, por ejemplo, de transporte. A lo mejor si te conviene estar en un pueblito y viajar a la ciudad porque trabajas allá y te compras un coche, pues mira, chévere. O a lo mejor tú dices, no, mira, yo voy a estudiar, soy joven o solo vivo con mi pareja, no me importaría vivir en una ciudad grande porque hay trabajo, el transporte funciona bien, pues también, mira, qué chévere. Pon ahí un balance que es lo que te conviene más y tómalo en cuenta. vas a ver si te vas a una ciudad o a un pueblito. Y bueno, tengo que confesar que, oye, estoy muy relajada, estoy muy a gusto aquí dándote estos consejos, siento que me he sentado a conversar aquí con un amigo, con una amiga, obviamente, porque somos amiguis virtuales, así que gracias por estar aquí. Por cierto, mira, tengo nuevo look, me corté el cabello. Así que nada, gracias por haber llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, por aquí tienes mi Instagram, si quieres que estemos más cerquita, si estás a punto de emigrar o acabas de llegar por acá, necesitas que, que no sé, que te envíe un audio que te dé una voz de aliento, mira, cuenta conmigo, aquí estoy. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau!